Quiero hablar un poco sobre el estilo de juego. ¿Cómo se puede convencer al jugador noizelandés de abandonar la mentalidad británica en el fútbol y empezar a pasar el balón, tener la posición, presionar desde arriba, etc.? Ni en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en dos meses. Con mucha paciencia, mucho trabajo en el campo, muchos vídeos, muchas charlas, muchas reuniones uno contra uno con jugadores para hacerles ver que se puede jugar de otra manera. Que a lo mejor lo han hecho siempre de esa manera específica, jugando a largo, pero se pueden buscar otras alternativas. Jugando así, también se pueden ganar partidos de otra manera, disfruta más porque tienes más el balón. Todo esto es un trabajo de tiempo, de horas, de muchos días, de perseverar mucho, porque hay veces, hay momentos, sobre todo al principio, que pierdes un partido, o a lo mejor hay dos o tres partidos que no te van muy bien. Y la gente, pues todo el mundo empieza a hablar, el público, esto no funciona. Al principio había mucha gente que decía que en Nueva Zelanda no se podía jugar así. Y bueno, pues yo estaba convencido que tenía que darles la oportunidad de ver otra manera de jugar al fútbol, la manera con la que yo había crecido. Y nada, pues como te digo, con todo este kit, este saco de cosas, pues cada día otro día más y seguir intentando y seguir trabajando como una hormiguita, que es lo que me gusta hacer a mí. Poco a poco y al final, pues bueno, poco a poco las cosas pasan de, al principio no se puede hacer, no se puede jugar de esta manera en Nueva Zelanda, al cabo de un par o tres de años, si no hacías 20 pases seguidos antes de un gol, resulta que no se había jugado bien. Pasamos de un extremo al otro completamente, que ya me hacía mucha gracia, pero bueno, era como una, eso para mí era el mejor, el mejor logio, que la gente no estuviera contenta porque no habíamos jugado con el balón, no habíamos dado suficientes pases. Era bestial, veniendo de donde veníamos. Pero, no sé, bueno, vamos a argumentar, ¿no crees que esto quitaría al jugador neustelandés su gran ventaja? Digo que nosotros en Oriente Medio, por ejemplo, cuando jugamos contra Australia, Nueva Zelanda, lo más que nos preocupa son los duelos a Rios y los centros, porque con ellos no se puede, ¿sabes? Ahora, cuando quitamos a esta ventaja a ellos, ¿cómo lo explicas? Pero, ¿por qué quitas esta ventaja? O sea, los jugadores son los mismos, lo que pasa es que ahora juegan, están acostumbrados a jugar de otra manera. O sea, el jugador prototipo de Nueva Zelanda es un jugador físicamente importante, fuerte, alto. Técnicamente no está mal, el problema es que anteriormente, hace más de una década, no habían desarrollado, digamos, esos detalles de tocar, de asociarse, porque jugaban el largo siempre, ¿no? Pero desde que estos jugadores, ya hace mucho tiempo, ahora juegan mucho más a asociarse, sobre todo los que están en el Oakland City, la mayoría, no la mayoría, pero una gran parte de los que aún están, estaban conmigo. Entonces, ellos ya directamente, ya están acostumbrados a tocar, en corto asociarse, ya entienden cómo desmarcarse, cómo abrir líneas de pase. Todos estos jugadores son los mismos que antes jugaban en directo, por lo cual, los duelos a ellos, si los hay, los pueden seguir ganando. Que va a haberlos, seguro que los va a haber, pero ahora además, estos jugadores son capaces de salir jugando desde atrás, mantener la posición del balón, buscar pases más cortos, que el equipo transite más junto, con lo cual luego pueden presionar más arriba y más efectivamente todo esto, también lo pueden hacer, ¿no? No es una cuestión de que ahora solo hagan el juego, digamos, de toque y todo lo que hacían anteriormente se ha olvidado, ¿no? Lo bueno que hacían anteriormente, como era ganar muchos duelos aéreos, muchas jugadas divididas, todo esto todavía lo pueden hacer, ¿no? Pero además ahora, pues son capaces de jugar en corto, de asociarse, de no perder el balón y de presionarte arriba, presionarte bien eficientemente, de perder el balón y presionar rápidamente. Todo esto, pues les da, pues mucho más, ¿no? Fíjate tú que en el 2008, en el primer mundial, perdón, en el 2006, yo no estaba aún, en el primer mundial, todos los partidos los perdieron, creo que 2 a 0, 3 a 0, metiéndose muy atrás de la cueva, defendiendo y esperando una jugada de aquellas muy complicadas, ¿no? En cambio, esto ahora ya ha cambiado por completo, ¿no? Es otro estilo, ¿no? Todavía tienen esa capacidad aérea, física, pero además te pueden jugar, te pueden tener el balón, te pueden hacer daño de otras maneras, ¿no? Y esto, pues en definitiva, es mejor para el fútbol de Nueva Zelanda. Obviamente, contra más opciones tengas de jugar, pues mejor, ¿no? Más peligroso serás, ¿no?